Hola, amigas y amigos, me llamo Hugo Olays y trabajo para Forward Movement. Estamos pasando momentos difíciles, momentos de preocupación e incertidumbre. Y una de las mejores cosas que podemos hacer en momentos como este es el de aferrarnos a la palabra de Dios, a la Biblia. Quiero extenderles un desafío a que lean, empezando este domingo de Pascua, el Evangelio de Mateo, conmigo y con muchas otras personas de la iglesia. Este es uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Cuenta allí la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a encontrar muchas cosas que nos van a dar consuelo. Algunas de ustedes ya sabrán que tenemos una página de Facebook que se llama Club Bíblico. Los invito a que vayan allí. Allí van a encontrar una introducción al Evangelio según San Mateo. Van a encontrar un cronograma de lecturas que podemos ir haciendo día tras día. Y también van a encontrar las lecturas. Vamos a ir colocando día tras día las partes del Evangelio que corresponden a este cronograma. Hermanas y hermanos, nos están aconsejando que nos quedemos en casa. Yo creo que quedarnos en casa, pasar tiempo con nuestros seres queridos, descansar y leer las Escrituras puede ser alguna de las mejores cosas que podemos hacer en esta época. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.